Melanio, bueno, qué bueno tenerte por aquí hoy. Bueno, vamos a aprovechar este contacto que justamente coincide hoy. Han pasado tres meses, han pasado tres meses de las elecciones del 28 de julio. A tres meses de las elecciones, ¿qué reflexiones podemos sacar hoy, Melanio? Mira, a mí me queda súper claro que a tres meses de haber tenido este momento tan histórico en la historia contemporánea venezolana quedó demostradísimo que toda la movida que orquestó María Corina Machado con el tema de las actas y la movilización ciudadana para su protección ha estado dando resultados porque ha sido la única salvaguarda que ha tenido la voluntad del pueblo ante las ganas del régimen de Nicolás Maduro de seguir aferrado al poder porque no han podido adelantar con su narrativa impuesta a través del CNE, a través del TCJ y a través de la fuerza, la represión y la sangre poder hacer que el resto de la comunidad internacional les reconozca como los verdaderos vencedores de esa contienda electoral porque se piden las actas. Y el claro ejemplo de eso, Sergio, es el tema del rechazo o el veto que aplicó Brasil a Venezuela en los BRICS. Eso quedó demostradísimo porque una de las cosas que ellos dicen es, bueno, ¿sabes qué? Esto es un abuso de confianza por parte del gobierno. Ellos le llaman de gobierno, no lo llaman de régimen, el gobierno de Nicolás Maduro. Así que no podemos permitir que alguien que abusa de nuestra confianza entre en esta subcategoría que fue creada para negociar dentro de los BRICS. O sea, yo diría que a pesar de que no se ha logrado el último objetivo, que es la transición a la democracia, se logró crear ese muro de contención para que ellos no puedan pasar impunes seis años más en el poder con este tema de la recolección de las actas, ¿no? Sí. Ahora, Melanio, pero está, digamos, no sé cómo sientes tú el ambiente hoy a tres meses del proceso electoral del 28 de julio. No sé si hay como todavía ánimo, hay mucha expectativa, eso sí. Yo siento que hay mucha expectativa y sobre todo combinas a lo que sería el 10 de enero, pero no sé si eso puede ser como que contraproducente, digamos, para que la población... No sé si es darles esperanzas o no darles esperanzas de algo que no sé si pueda ocurrir. ¿Me explico? Sí, no, no, por supuesto. Yo creo que no es un tema de esperanza, yo creo que es un tema de seguir accionando con lo que tenemos y mientras vamos avanzando vamos a seguir abarcando un mayor camino. Hasta ahora se han logrado muchas cosas. Estamos luchando un grupo. Lo que pasa es que muchas veces equiparamos al régimen, al Estado y toda su fuerza con la oposición o con los ciudadanos o con el movimiento de liberación, como tú lo quieras llamar, el movimiento democrático, vamos a decirlo así. A veces muchas veces lo equiparamos y se nos olvida que esta gente del régimen tiene todo el poder controlado. Tiene no solamente el electoral, el legislativo, el militar, el policial y lo que no vemos. Luchar contra todo ese poder que está incrustado en el país es una tarea titánica y casi imposible porque si vamos al lado de la oposición o de los movimientos democráticos en general, léase sociedad civil, ONG, ciudadanos, movimientos políticos, no hay armas, no hay control real político de presupuesto, de incidencia en el país. Lo que se tiene son estas medidas que se han tomado, estos planes que se han tomado como el tema del resguardo de las actas. Entonces, realmente, para la razón fáctica de cómo se está avanzando en este movimiento, hay que ir calculando el día a día. Y hasta ahora se han logrado muchas cosas con el tema de las actas. Eso es el, como lo dije antes, es el mayor salvoconducto que ha tenido este movimiento y a través de las actas y la demostración de que Edmundo González Urrutia es el legítimo ganador de las elecciones es que se va a ir parando al régimen. Que eso puede que no signifique que el 10 de enero vaya a haber la transición, o puede que sí. No lo sabemos, porque hasta ahora el discurso del régimen era, está bien, los Estados Unidos nos pueden poner todas las sanciones que ellos quieran, nosotros vamos a vender nuestro petróleo en los BRICS. Llegan los BRICS y no los incluyen. ¿Por qué? Por las actas. Porque no mostraron, porque no probaron que ellos fueron los ganadores. Entonces, tenemos una herramienta que ha demostrado ser súper poderosa y que se va a seguir utilizando constantemente en el tiempo hasta lograr la transición a la democracia. Yo creo que esto, el golpe que le dio los ciudadanos y María Corina Machado con el tema de las actas es gigantesco, al punto de que el nivel de represión aumentó exponencialmente, las ejecuciones extrajudiciales, la narrativa, las amenazas, la persecución, el círculo más cerrado dentro del régimen de Nicolás Maduro al punto de poner a, ¿cómo se llama? ¿Vale? El colombiano, Alex Saab, de ministro. Correcto. O sea, es decir que este movimiento de las actas, entre otras cosas, fue lo que permitió justamente que Venezuela no fuera incluida en los BRICS. Por supuesto. Porque Venezuela, perdón, Brasil, no reconoce todavía a Maduro y todavía insiste Brasil en que no lo van a reconocer hasta que no muestren las actas. ¿Será que habrá que llevar las actas al Senado brasileño? Quizás, quizás, para que terminen de reconocer a Edmundo González como el legítimo ganador, pero es que diste en el clavo. Evidentemente, sin poder presentar ningún tipo de prueba que sea verificable por parte del régimen, o sea, que no haya presentado el régimen de Nicolás Maduro, nada que sea verificable, un gobierno como el de Brasil no puede certificar que efectivamente ellos fueron los ganadores. Entonces, si tienes otro grupo que sí tiene un método para verificar que el resultado fue el de Edmundo González Urrutia como ganador, eso hace muy difícil que un gobierno que se quiere, además Lula, que se quiere plantear una posición de mediador. Lula sabe que él no puede estar de presidente de Brasil eternamente. Es un país completamente diferente a Venezuela con otra idiosincrasia política. Él tiene que hacerse un papel en la política mundial, en la política regional, y él se está construyendo ese camino como mediador entre las naciones. Entonces, tiene un papel muy difícil, donde no puede complacer a sus aliados ideológicos, sino que tiene que responder a la comunidad internacional. Y no puede responder si no tiene cómo certificar la victoria de Maduro. Que, en cambio, María Corina Machado sí tiene cómo certificar la victoria de Edmundo. Por eso está en esa encrucijada y por eso es que no entran a los grics. Entonces, yo creo que sí se le está dando un golpe muy fuerte a Nicolás Maduro, el que lo ha obligado a arrinconarse cada vez más el encarcelamiento de Teñechea, los problemas internos entre los grupos de poder dentro del chavismo. Estas son cosas que son consecuencias de no haber pasado liso con la elección. Porque si no hubiese habido lo de las actas, Sergio, se declara ganador, ellos presentan las actas trucadas que les da. Cualquier cosa. Cualquier cosa. Y si no hay una forma de cotejarlo y de verificarlo independientemente, de hacerle algún tipo de auditoría, eso pasa colado. Y ya fuera el presidente electo y no estuviéramos en esta discusión. No estuvieran en los grics. Sí, ellos nunca se esperaron que justamente la oposición tenía la oportunidad o la manera de conocer que ellos tenían las actas. Exactamente. Nunca se lo esperaron. No se lo esperaron. Eso fue una jugada maestra definitivamente de lo que... Y es lo que ha permitido o lo que ha impedido que otros países se conozcan más allá de China, Corea del Norte, Nicaragua, Honduras y Rusia. Porque Putin está del lado de... Pero bueno, cada uno de estos países que acabo de nombrar son países que no tienen una democracia, digamos, transparente. Tal cual. Mira, la situación con el tema de las elecciones es tan turbio que Elvis Amoroso estuvo escondido casi los tres meses. O sea, el presidente del Consejo Nacional Electoral, en el medio de una conversación pública y mundial sobre unas elecciones, el presidente del Consejo Nacional Electoral desapareció. Sí, claro. O sea, ese es el nivel de turbio que es a lo interno todo el tema de las elecciones. Entonces, claro, tenemos ciertos gobiernos como Rusia, Nicaragua, donde la democracia no existe, como bien tú lo dices, o por lo menos las democracias son bastante débiles, por ser suave en la descripción, que reconocen a Maduro porque les conviene. Reconocer a Maduro es un autorreconocimiento a la legitimidad de ellos. Es un tema discursivo, es un tema ideológico y es un tema de conveniencia. No es porque piensen que Nicolás Maduro sea lo mejor para el hemisferio, para el país, es porque le conviene a ellos por su misma naturaleza autoritaria y dictatorial. Ahora, hemos visto en estos últimos días, sobre todo en Melania, una persecución y ahora, bueno, una situación sobre todo vivida recientemente en Venezuela con este dirigente de voluntad popular que lamentablemente fue encontrado sin vida. Comienza todo una narrativa ahora, ¿no?, de decir que esta persona tuvo un accidente. Bueno, la verdad es que nosotros tampoco tenemos, digamos, la fuente fidedigna que nos diga lo que realmente allí ocurrió. Pero hay como una especie de, se generó inmediatamente, una especie de, porque esto le puede estallar también en la cara a esta situación de comprobarse que realmente este dirigente del Partido Voluntad Popular habría sido, como afirman algunos, torturado, ¿no? Mira, y les va a explotar en la cara. Por eso es que el director del CICPC, aquí tengo varias anotaciones sobre este caso, porque esto es un caso muy delicado y no quiero equivocarme con ningún detalle, esto es un tema muy, muy serio, muy profundo y que es muy doloroso para el país y que debería ser muy doloroso para todas las personas que creemos en la democracia y en el ejercicio de la política. Porque en Venezuela se ha distorsionado mucho el tema del ejercicio de la política por el nivel de represión que hemos tenido que vivir durante todos estos años que se asume que quien se involucra en la política, quien quiera hacer política, está destinado, tiene como unos resultados destinados, ¿no? O vas preso, o vas torturado, o vas a la cárcel, o perdón, eso lo repetí, o te matan, o te desaparecen, o te exilian, como si eso fuera normal, ¿no? El ejercicio de la política no se trata de eso, el ejercicio de la política es el servicio a la comunidad, es la discusión de las ideas para buscar un mejor rumbo del país. Entonces, tengo ciertas anotaciones... En Venezuela, de alguna manera, es sinónimo de ser un delincuente. Ah, bueno, además la estigmatización de la participación política, porque de una vez eres un delincuente, un terrorista, un corrupto, etcétera, ¿no? Hay que poner ese inciso antes de comenzar esta conversación, porque eso hace que los crímenes políticos no hagan tanto ruido dentro de la sociedad. Porque se entiende, porque se hace en brasa narrativa, y la gente en su subconsciente y en el colectivo entiende que la gestión de la política está destinada a eso. Eso te puede pasar por ser política. No, hermano, eso no funciona así. Pero bueno, vamos al punto, ¿no? Edwin Santos era un dirigente comunal dentro de Apure, más sobre todo de la zona del Nula, en su parroquia, muy activo con la iglesia, muy activo con su comunidad. Es uno de los fundadores de Voluntad Popular, que viene del trabajo del 2007 con el movimiento estudiantil. Adicionalmente, fue parte del Comando con Venezuela, y participó activamente en el resguardo de las actas de este mismo momento épico que acabamos de describir. Fue en Apure uno de los líderes principales de todo ese movimiento. Sabemos que después del 28 de julio el régimen de Nicolás Maduro emprendió una persecución con todas las personas que resguardaron las actas precisamente porque ha sido la única arma y la arma más fuerte que ha tenido la oposición para desmontar el fraude electoral de Maduro. Su esposa y el párraco de la iglesia denuncian que fueron testigos, los que vieron que a Edwin Santos lo secuestran funcionarios sin identificar, y lo meten en una camioneta y se lo llevan. Ahí es cuando acuden a las redes sociales para pedirle al Estado que por favor dé fe de vida de donde está, donde lo tienen detenido, que por favor lo liberen. Mosca ahí. Hay testigos que ven que lo secuestran. Y esta es una práctica constante y común, que funcionarios no se identifican. Por eso es que al principio se hace el señalamiento al SEBIN, al DGCIN. Porque no sabemos quiénes son estos policías. No sabemos si son policías porque además en Apure, en esa zona del Nula, entre Apure y Táchira también funciona el paramilitarismo. Entonces no sabemos si son paramilitares o son una combinación del DGCIN con paramilitares o con el SEBIN. El punto es que en esa zona el director de la DGCIN se llama Hervis Guillermo Moreno López. A ese señor, el CICPC, si quiere realizar una investigación adecuada de derecho, tienen que llevarlo a consulta. Claro, por lo menos llamarlo, preguntarle qué ocurrió. Bueno, pero seguramente ya lo hicieron. Porque no, probablemente no, porque la versión oficial que están soltando es un accidente de tránsito. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona que tiene cierto perfil, como el de un activista político, un periodista, o alguien en funciones de gobierno, un alcalde, un diputado, un concejal, fallece, lo primero que hay que hacer, o hasta un accidente, lo primero que hay que hacer es analizar quién era el personaje. No, y sobre todo tomando en cuenta, disculpa que te interrumpa Melanio, sobre todo tomando en cuenta que minutos, perdón, horas antes, su esposa y el párroco de la zona habían demandado, habían denunciado su desaparición. Entonces, ¿cómo es que de pronto aparece en un accidente? Exactamente. Entonces, lo primero que hay que hacer, Sergio, es determinar quién es. Entonces, si es un activista político, hay que tratar de ver, bueno, esto puede no ser un accidente. Hay que ver todas las aristas. El montaje, de verdad, no concuerda con un accidente real. La moto está intacta. El abogado Zaira Mundari dio una declaración muy, muy buena, que por favor le recomiendo a la gente que la busque, de lo que es el tema de la posición del cadáver y la acumulación de sangre cuando queda en un sitio que no corresponde a la posición que está en las fotografías que fueron compartidas en redes sociales. Entonces, yo lo primero que haría como director del CICPC es llamar a consulta a Herbie Guillermo Moreno López, que es el director de la ESIN, porque es el organismo que está señalado como haber sido autores de la captura de Edwin Santos. Yo creo que ellos quieren descartar esa opción inmediatamente porque no quieren enfrentarse a una situación como la que ya han vivido antes, como el caso de Fernando Albán, que inclusive Tarek William Saab y otros y otros personeros del gobierno a priori salieron dando declaraciones de que el concejal Fernando Albán había tomado la decisión de quitarse la vida y que él tenía el derecho, es una locura de Tarek William Saab, que él tenía el derecho de quitarse la vida, que eso es algo que le pueda pasar a cualquiera. Mira qué casualidad que eso le podía pasar a cualquiera por una depresión, etcétera. Después se determina que Fernando Albán había sido torturado, perdió la vida durante la tortura, es decir, lo asesinaron y lo lanzaron de un piso alto del SEBIN para simular el suicidio. Lo mismo pasó... Bueno, en el caso de Edwin Santos, digamos que allí no se cumplieron los pasos debidos para lograr como tal una investigación. Estamos todavía a tiempo de realizar una investigación al respecto, Melania. Por supuesto, y no están... Sí, estamos a tiempo de realizarla. Se puede todavía realizar una autopsia privada. No lo están permitiendo. Ayer permitieron... Ayer permitieron que la esposa pudiera tener acceso al reconocimiento del cadáver. Bueno, antes de ayer, perdón. Permitieron que tuviera acceso al cadáver por un periodo de tiempo muy corto. Ella misma ha declarado que las lesiones que pudo percibir de Edwin Santos no corresponden al de un accidente de moto que tiene signos de haber sido golpeado, de haber sido torturado, que ella quiere que eso se revise de manera privada y no por patólogos del Estado, porque evidentemente esto es una cadena de encubrimiento que permite. Entonces, es bastante preocupante que el director del CICPC, Douglas Rico, quien debería estar encargado de llevar una investigación imparcial y transparente, a priori, diga que quien dude, quien dude de la versión oficial y quien dé este tipo de declaraciones, como quizás las que estoy dando yo, podría enfrentar la justicia. ¿Me entiendes? Entonces, de una vez te están diciendo que... ¿Qué paradoja? No, Sergio. Los organismos que deberían protegerte y que están acusados de haber realizado el secuestro de Edwin Santos y posiblemente su muerte, son los mismos que llevan la investigación, son los mismos que hacen la autopsia y luego salen a declarar que cualquiera que dude de la versión que ellos están diciendo, va a ir preso. Entonces, evidentemente, esto es una situación que parecía, muy parecía a la de Fernando Albán, muy parecía a la de Juan Pablo Pernalete. ¿Quién debería actuar allí? Porque si el CICPC ya inmediatamente dice, mira, aquí no esto... Nadie puede decir lo contrario a lo que yo digo. Es como el tema de las actas igualito. Yo a Maduro, yo digo lo que ganó él y ya. O sea, algo similar. Entonces, si no es el CICPC, ¿quién debería actuar? ¿Algún ente internacional? ¿Le van a permitir la entrada a un ente internacional en Venezuela para una investigación de este tipo? No, no funciona así. Aquí tiene que pasar, como en el caso de Fernando Albán, como en el caso de Juan Pablo Pernalete, que la presión nacional e internacional les obligó, tanto al Ministerio Público, como a los tribunales, como a los cuerpos científicos de investigación, decir la verdad, realizar su trabajo realmente y salir y buscar quiénes son los responsables. Porque estos son delitos de lesa humanidad. Esto es una ejecución extrajudicial de ser como se describe y como los patrones dan. ¿Me entiendes? Porque las declaraciones de Douglas Rico no responden todas las preguntas. Ese es el principal eje de esta duda y de esto que se está increpando. Esto tiene que pasar como en esos dos casos, donde la presión nacional e internacional fue tan grande que tuvieron que realizar la investigación como es y buscarlos los responsables y llevarlos a la justicia. Así de simple. Esto se puede revertir, porque recordemos, Sergio, Edwin Santos, muy conocido dentro de la comunidad de políticos, de voluntad popular, pero no era un personaje, digamos, conocido a nivel nacional. Era una persona muy notoria, no era mediático. Era una vez en mi día que lo escuchaba. El concejal Fernando Albán no solamente estaba llegando de Nueva York de participar en una comitiva ante las Naciones Unidas. Era una persona que tenía peso dentro del ecosistema político venezolano, de los medios de comunicación muy queridos en la comunidad. Era una persona bastante notoria y ellos salieron diciendo que se suicidó cuando realmente lo asesinaron, torturándolo y simularon el suicidio lanzándolo por un balcón de un piso muy alto del Sevilla. Entonces, si eso se pudo revertir a través de la presión internacional, esa decisión de encubrimiento, esta también. La familia lo necesita, sus dos hijos morochos lo necesitan y el país, Sergio, el país lo necesita. El país necesita saber la verdad. Entonces, aquí hay que seguir ejerciendo presión para que los organismos nacionales hagan el trabajo por el cual se comprometieron al asumir sus cargos. Gracias. ¿Y yo cómo es? Sí, debe definitivamente ser investigado de una manera imparcial. ¿Se ha instado en ello, Melania? O sea, quiero decir, aparte de lo que podamos decir nosotros como periodistas, ¿se ha instado en que se haga esa investigación imparcial o básicamente la familia es la que está pidiendo esto? Es la familia la que está pidiendo esto, es la familia que está impulsando esto. También los miembros de su partido, tengo entendido que están haciendo toda la recopilación de información y evidencia posible para poder llevar a las instancias internacionales, que en última va a ser lo que genere la presión de que dentro de Venezuela se haga una investigación imparcial y transparente. Yo creería que este tipo de conversaciones y llevarlo al público, llevarlo a la gente, que la gente se pregunte. Esto real, la versión oficial realmente responde las preguntas que deja un acontecimiento como este. ¿Me entiendes? Este tipo de presión va a hacer que ellos recule. Estoy seguro. ¿Por qué en todo caso Edwin sería un objetivo? No sé. Me llama la presión. Es que ellos han secuestrado a 2.000 personas después de las elecciones. Edwin pudo haber sido uno más. Pudo haber sido el que no aguantó. ¿Me entiendes? El que no aguantó la tortura. No todos tenemos la misma capacidad de recibir golpes, de aguantar físicamente, de físicamente un evento donde ya se ha reportado y esto no es algo que se inventó Melania Escobar. ¿Me entiendes? No, claro. Esto es algo documentado por la Fat Finding Mission que cargos dentro del DGCIN que el SEBIN generan la utilización de tortura para generar confesiones, para generar declaraciones coaccionadas, para poder intimidar a la población. Edwin Santos puede ser el que no aguantó. Así es simple. No creo que hayas, quizás no haya sido un objetivo principal, pero por eso mismo es que cuando sucede un hecho como este que aparece alguien en un accidente emotivo hay que investigar quién es. Ah, pero este tipo es fundador de Voluntad Popular, uno de los partidos políticos más golpeados por el régimen de Nicolás Maduro a lo largo de la trayectoria de todos estos años. Eso no hay que descartarlo. Líder del 2007, una de las gestas que trajo los políticos más significativos de toda esta lucha democrática. Parte del comando con Venezuela que hizo el resguardo de las actas y movilizó a la población para que se quedara ahí con las actas y cargarlas en el sistema que fue lo que últimamente le dio el golpe final a ese fraude que Nicolás Maduro quería instaurar en Venezuela. Entonces yo creería que razones suficientes hay para ponerlo como un objetivo dentro del régimen de Nicolás Maduro. Si a eso le sumas que hay dos mil personas detenidas, casi dos mil personas detenidas, incluyendo menores de edad, niños, niñas y adolescentes por todo el tema electoral, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no llevárselo a él? Claro. ¿No? Claro. Lamentablemente. Lamentablemente que en paz descanse una pérdida para el país y para su comunidad, tanto el párroco de la iglesia, gracias, como la esposa han mantenido su versión, siguen diciendo que él fue secuestrado en una de esas operaciones donde los grupos policiales no se identifican. Sí, sí. Sí, alguien comenta por aquí y yo también creo un poco de eso, se les pasó la mano y lamentablemente no aguantó. Sí, yo también creo que algo de eso pudo haber pasado allí, pero bueno, habrá que esperar como sucedió con Fernando Albán. Claro, tal cual. Mira, Sergio. Y como sucedió también con el capitán Costarévalo. Costarévalo, por supuesto, lo tengo aquí, por cierto, para nombrarlo. Marino Alvarado de Provea, uno de los defensores de derechos humanos de mayor trayectoria en el país, una persona intachable que ha defendido la libertad de Venezuela en diferentes espacios nacionales e internacionales, hizo el recordatorio en ex del caso de Aníbal José Romero que fue asesinado el 29 de julio después del fraude electoral y el Estado salió declarando que no lo habían matado, que eso era alguien que se había echado salsa de tomate para simular su fallecimiento, burlándose así de la familia y burlándose de los venezolanos. Evidentemente, la verdad, porque una muerte no se puede ocultar, la verdad terminó resurgiendo y quedaron de indescubiertos que estaban mintiendo con el tema de la salsa de tomate. Si son, si tienen ese nivel de descaro de decir que alguien que realmente fue asesinado era una persona que se puso salsa de tomate, oye, tienen el nivel para simular un accidente de tránsito. Esas son las preguntas que hay que hacerse y eso es lo que tiene que responder el 6EPC, los fiscales del Ministerio Público y la presión la tiene que hacer la comunidad nacional e internacional. Agradecido mi querido Melanio por nuestra conversación de hoy. Todos los lunes tenemos a Melanio, Melanio Escobar, él es periodista, además, como ustedes han visto y observado y escuchado, está dedicado también al activismo a favor de los derechos humanos en Venezuela. Por eso, pues siempre está muy vinculado a este tema y con él conversamos sobre esto y esta era perfecto o el tema era perfecto para hablarlo directamente con Melanio. Muchas gracias, Sergio, para mí me da mucha alegría poder participar contigo en este espacio que lo sé, que lo ve mucha gente y que llega a muchas personas al final del día. Lo importante de nuestro trabajo es poder brindarle las herramientas a las personas para que se cuestione, para que dude, para que se hagan las preguntas necesarias dentro de un contexto donde la verdad no solamente es perseguida, sino criminalizada. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Saludos a todos. Tus espectadores que tengas un feliz día. Igualmente. Gracias, Melanio. Gracias.